El Centro de Estudios de Justicia de las Américas dio a conocer los resultados del segundo índice de servicios judiciales en línea que analizó 130 sitios web de países miembros de la OEA. En él, la página del Poder Judicial chileno obtuvo el primer lugar en la categoría Tecnología. 130 páginas web de 32 países evaluadas en cuatro categorías para medir la interacción de los usuarios con las plataformas de distintos poderes judiciales de la región. La justicia chilena consiguió un importante logro en la segunda versión del índice de servicios judiciales en línea realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Para construir el ranking, el estudio considera cuatro factores, tiempo de respuesta, evolución, contenido y tecnología. Este último es liderado por el sitio web del Poder Judicial chileno, noticia que fue transmitida por el director ejecutivo del CEJA al presidente de la Corte Suprema. Eso significa que nosotros podemos, con el apoyo de la tecnología, no con la tecnología en sí, con el apoyo de la tecnología, hacer que nuestra justicia esté más cercana a la gente y por lo tanto se cumpla nuestro objetivo de que ojalá cada día la justicia sea más humana. El sitio www.pejud.cl obtuvo un 75% de cumplimiento de las variables que componen el indicador de tecnología, cifra que está por sobre Canadá, Perú, México, Paraguay y Colombia. La usabilidad es una variable que destaca. Una página web que tiene incorporados, entre otros aspectos, muy buena información para quienes quieren buscar información adecuada, un grado de interactividad y sobre todo la posibilidad, por ejemplo, de que esta página pueda ser utilizada por personas con discapacidad. Módulos de autoconsulta y el ingreso y revisión del estado de causas son parte de los servicios que a diario ofrece la plataforma virtual del Poder Judicial a sus usuarios. El sistema es bastante cómodo porque además de poder revisar ya en la corte mucho más actualizado, uno desde su casa puede hacer una segunda o primera revisión. Es expedito, uno revisa la causa, generalmente aquí en la corte está bien actualizado y uno puede hacer la ubicación del expediente, no puede ver las resoluciones, puede ver otras actuaciones de la corte, del tribunal. La verdad es que efectivamente uno que lleva años tramitando en estos últimos cuatro o cinco años ha existido una fuerte modernización del Poder Judicial respecto al acceso a las resoluciones como así mismo la tramitación misma de las causas. Chile ocupa el cuarto puesto a nivel global al combinar los cuatro indicadores, lugar que probablemente supere con la implementación del sistema de tramitación electrónica en junio próximo.